ensalada de atún con papitas. Para empezar ponemos a calentar aceite en una sartén y ponemos a freír unas papitas cortadas en cubitos. Una vez doraditas y crujientes las retiramos en papel absorbente. Por otro lado en un bol agregamos cebolla picada y bien lavada, también agregamos pimiento verde picado, cilantro al gusto, zumo de limón y mezclamos. Continuamos agregando 300 gramos de atún. Volvemos a incorporar las papitas que teníamos reservadas, condimentamos con sal al gusto, un poco de pimienta molida fresca, integramos todo muy pero muy bien y listo. Sírvase acompañado de una buena porción de arroz blanco.